Y ya salimos la cuesta primo, y vamos hasta el Meritito Sacazón, Zacatecas, González Nació en Cuna muy humilde, allá por esta región, las de gracias del destino Su madre no conoció, por órdenes del supremo, un gran hombre se formó Para que contar los años, otra vez así a paso, accidente carretero Su padre también perdió, quedando bien desbastado, ya no muere de dolor Así fue pasando el tiempo, dura su infancia vivió La gente se preguntaba, por qué buen pano creció, al mirar que desde niño, muy solito se quedó Se tiró a rifar su suerte, y si se le concedió, allá en Estados Unidos, a manos le socorrió Con oficio carpintero, y de tantos el mejor Y ahí le va un saludo, a Samuel Domínguez, a Tatlanta, a Georgia compadre ¿Y cómo anda el viejón? Salió muy inteligente, su compañía formó, él trata bien a la gente Escalador el viejón, fue la herencia de sus padres, la humildad que le quedó Él me pidió su corrido, con gusto lo canto yo Ahorita que está con vida, ya muerto no habría razón Agradecido con todos, Dios nuestro Señor Si quieren saber su nombre, aquí mismo se los doy José Ángel Marchante Hernández, es muy alegre el Señor Vive en Agil, Teresí, vive en el mero Zacatón Aguilar Real, que alto vuelas, allá por esa región Diles que hay hombres valientes, pero de buen corazón Él fila mucho a su gente, como amigo es el mejor Gracias por ver el video